Ayer le platicaba acerca del caso de esta pequeñita de 5 años, Marilyn, quien se encuentra allá en el Hospital Infantil del Estado. Fíjese que esta tarde un grupo de damas se comunicaron, bueno, en especial una de ellas, para informarme que pretenden hacer una kermés, una kermés para reunir fondos que ayuden a esta pequeñita. Si usted está interesado en colaborar en especie con algún producto, para que se puedan vender, aún no se ha especificado todavía el lugar. Se pretende organizar, pues, entre un grupo de damas que encabezan a Elizabeth Gutiérrez. Se puede comunicar con ella. Le voy a dar el teléfono celular. Es el 631-94-461-12. Se lo repito, 631-94-461-12, para que se comunique con ella y todos poder hacer un poco más por esta pequeñita. La respuesta a través de las redes sociales ha sido impresionante. De verdad, el agradecimiento de la familia, de la mamá. Principalmente, esa tarde tuve la oportunidad de platicar con ella vía telefónica y me comenta que, lamentablemente, ya se confirmó al 100% el diagnóstico de leucemia. La pequeña va a permanecer por lo menos dos meses bajo tratamiento. Después va a ser dada de alta por algunas semanas para ver cómo reacciona a las terapias que le pretenden realizar allá en el hospital infantil. Está desde el día lunes, desde el día martes, la madrugada del martes, allá en Hermosillo. Y, pues, muy agradecida, preocupada, pues, preocupada Karina, la mamá de Marilyn, por el diagnóstico. Pero muy agradecida, muy agradecida con todos ustedes, quienes se volcaron prácticamente en redes sociales, cientos de comentarios también y muchos de ustedes, con la mano en el corazón, donaron efectivo a la cuenta bancaria. Ahora, otra persona, un grupo de damas también, de, pues, una sensibilidad increíble porque, pues, así son los nogalenses, ¿no? Cuando se ven en la desgracia, se unen para poder brindar un poquito de alivio. El teléfono se lo voy a repetir. Es de Elizabeth Gutiérrez, es el 631-94-461-12. Ella pretende hacer, con un grupo de compañeras, un grupo de amigas, una quermés para poder allegarse de fondos económicos y poder sufragar los gastos médicos que se vienen para esta pequeñita que aparece en su pantalla. Marilyn tiene solo cinco años de edad y está internada en el hospital infantil allá en Hermosillo. Yo voy a estarle dando a conocer los detalles por espacios informativos, ya sea en el periódico, en la radio, a través de televisión, también en las redes sociales, para que usted siga el caso y conozca un poquito más. Y el agradecimiento a nombre de la familia por su colaboración. De veras, muchas gracias por todas las muestras, no únicamente de solidaridad, sino también las muestras en apoyo económico que han brindado para con esta pequeñita.